¿Qué es la que hay muchachos? ¿Qué es la que hay señores? Nueva reacción, vamos a reaccionar un nuevo temita de X, Sergio, doble X, The New Era 2.0 No sé si esto es algún álbum o algo, The New Era 2.0 Pero bueno, este cabrón hace un montón que no lo reacciono Vamos para allá, me ha dicho que me iba a sorprender mucho lo que vamos a reaccionar Así que nada, vamos para allá Tenéis el link del temita abajo en la descripción por si queréis ir a echarle un ojito, ya sabéis Así que vamos para allá Se viene muy bien Vale Un buen reggaetoncito, eh Pero bueno, de reaccionar aquí, Sergio, ya lo... No sé cuál fue la primera reacción que hice, pero yo creo que ya hace más de un año Que ve el crecimiento del chico, ¿sabes? Tanto musicalmente como en sí Sí, como persona, ¿no? Bueno, baby, dime por qué eres Así un día está y al otro ya no estás aquí Y ahora veo solo Sin ti o me siento preso en el chabolo Dime dónde estás sin ti me descontrolo Baby, tú lo prendes yo en el chabolo Y ahora veo solo Sin ti o me siento preso en el chabolo Dime dónde estás sin ti me descontrolo Tú lo prendes yo lo enrollo Dime, dime cómo te va Parece que te ves bien feliz en el instar Pero tú dime cómo estás Si ese hombre no te sabe valorar Baby, dime cómo te va Parece que te ves bien feliz en el instar Pero tú dime cómo estás Si ese hombre no te sabe valorar Párame la pista, párame la pista Vamos a romper este tema Salgo a la calle y me mira todo el mundo A estos envidiosos que le pasa Voy para arriba como un cohete Que ya me parezco a la NASA Dice ese futura promesa Pero luego esos especies fracasan Insultas, críticas, amenazan Y luego no los conocen en su casa Salgo con los re alejando Tú que me estás roncando Si estamos... Sí, Perry Salgo con los re alejando Tú que me estás roncando Si estamos... Jaja Siendo honesto Yo no sé si hubiera hecho Lo que se ha hecho, la verdad O sea, creo que hubiera hecho Solo el... El segundo tema en sí En un solo tema ¿Sabes? Está duro el reggaetocito del principio Pero quizás no sé Si tiene mucho que ver, ¿sabes? Me mola porque... Porque claro El cambio de vicio El cambio... El cambio de flow siempre... Coño, siempre... Dios, ¿sabes? Siempre te ponen la piel de gallina Esa es durísimo, ¿sabes? Pero uff Yo no sé si hubiera apostado por esto, ¿eh? O hubiera hecho solo este... Lo que es este tema Solo, ¿sabes? El solo, buenísimo Solo Eso, salgo Escuchando Si estamos factuando Rillando Poc a poco sumando Andamos... Buenísimo Muy loco, buenísimo Para tener la Lambo Salgo con los reales Ando Tú que me estás roncando Si estamos facturando Rillando Poc a poco sumando Andamos maquinando Para tener la Lambo Cargador de 32 Reales hay muy poco Aquí hay mucho loco Y donde está el respeto Salí del ghetto Faltame el respeto Y te quitamos el careto Rápido y furioso Solo para ser famoso Que ya... Mejorado un montón Ese cabrón, ¿eh? ¡Guau! Que todo pa' dame el respeto Y te quitamos el careto Rápido y furioso Solo para ser famoso Que ya hasta me parezco a Toretó Tres, dos, 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 tres Brillando a poco sumando andamos maquinando para tener la lambo con los rey alejando tú que me estás rojando si estamos facturando poco a poco sumando andamos maquinando para tener la lambo muy buen vídeo es el primer single de un álbum que viene vale la nueva era los reyes del romantiqueo entonces quizás lo entienda un poquito más sabes lo que te digo en plan que este sea el primer single de un álbum con el jazz está enseñando de qué es capaz de este tío te enseña un reggaetón un flow así más marsella más tal muy bueno la verdad durísimo cabrón muy buen tema es muy muy bueno espero que os haya gustado gracias por ver la reacción dejar un like suscribiros activar la campana seguirme en instagram arroba duking tenéis el link de termita abajo en la descripción para que vayáis a apoyar al chiquillo nos vemos en la próxima